hola perronita que motiva a tu perro no porque hay perros que se motivan con la comida otros que se motivan con los juguetes con que se motiva tu perro es muy importante saber con qué se motiva porque si queremos entablar una relación con él sobre todo al principio no una vez que lo conocemos ya habremos averiguado qué es lo que le motiva pero al principio a lo mejor no tenemos ni idea sobre todo si es adoptado si es cachorro pues poco a poco cachorro se suele motivar con muchas más cosas además pues eso nos permite que no sea que sea más confiado y demás siempre y cuando haya estado con sus hermanos y su madre de chiquitito no si es adoptado de estas camadas separadas antes de la madre pues también tendremos que ver que le motive sobre todo tener cuidado con lo que le pueda asustar pero bueno vamos a ver un perro le puede motivar normalmente piensa no juguete las chuches no hay perros que no se motivan con las chuches o o sí pues hoy vamos a ver unos ejemplos de unos casos de perros que las chuches no le dicen nada pero a veces te pones con las chuches y parece que es que son lo que más les motiva y no es no es vamos a ver el caso de aunque no aunque te está ahí ya hemos estamos preparando las cosas para hacer unos ejercicios de propio sesión y ella ya está ahí impuesta en su en sus camas elevadas que es donde suelen suelo decir que se pongan a esperar para ver esto que es su turno cuando entrenamos en en manada que no es lo mismo que entrenar con un solo perro al principio de deshacerlo de uno en uno porque si no ya veréis qué caos es ahora lo veremos también sobre todo además cuando cada uno se motiva con una cosa bueno pues lo que os iba diciendo cada uno de ellos se va a motivar con una cosa entonces hay que aunque en apariencia pueda parecer que lo que les motiva es la comida no es así nosotros vamos a mirar atentamente aunque no que es lo que ella está está ahí parece no detrás de la comida guau venga me subo me bajo me tiro ahí salto como una loca no porque a ella que es lo que le gusta pero lo que más le gusta aunque no es ni la comida ni los juguetes ni hacer propio sesión ni hacer nada vaya realmente lo que más le motiva en este mundo es seguir un rastro pero aparte de eso ahora aquí en estas circunstancias lo que a ella le motiva es participar le encanta como digo yo salir a pista es algo que y no hace competición no hace ninguna actividad deportiva es sólo ahí en casa tú montas cualquier cosa que ya parezca que vamos a hacer un espectáculo o cualquier cosa y entonces ella está allí la primera motivadísima entusiasmada con una energía de dices pero madre mía hasta los premios se los come que ya normalmente pasa de premios o sea es una cosa espectacular porque lo que a ella le motiva y es una podenco que hay mucha gente que piensa de los podencos no les puedes enseñar nada no se motivan ellos sólo quieren cazar si bueno ellos quieren cazar o seguir rastros como digo yo no porque lo de cazar mientras esté comido pues no el interés no tiene menos interés es participar participar contigo además porque participar ella sola con la bola no haya y si no estás tú tampoco va a participar que no es que ella quiera hacer cosas ha sacado el juguete este y le encanta que tampoco porque a ella le encanta así la novedad y después ya bueno pues dos segundos le dura el entusiasmo en cambio el hecho de participar de estar en unas circunstancias organizadas le encanta cambio por ejemplo a beatle pues a beatle lo que le motiva es la comida mientras haya comida ella hace lo que tú quieras en el momento que deja de haber comida ya el tema se complica un poco luego está asima que le motiva asima le motiva participa le motiva la comida y los juguetes a veces también pero eso ya depende y luego nanu le motiva cualquier cosa o sea la comida un juguete participar porque participar realmente les encanta a todos salvo perros que no que no tanto no pero en este caso les encanta participar porque porque van a compartir actividades contigo contigo y en este caso con el grupo son actividades en grupo y eso les da mucha vidilla porque es como cazar por ejemplo en manada normalmente los perros es que hacen manada es que cuando hacen manada es mucho más entusiasmante cualquier actividad aunque sea una actividad de propiciación de cualquier cosa de sentarse levantarse o cualquier cosa que tú puedes hacer pero si lo hacen en grupo es mucho más emocionante o están ahí a ver cuando les toca a ellos y ahora me llamará a mí y ahora no y esa expectativa en el cerebro es lo que crea el enganche no los premios no los juguetes es esa expectativa de algo divertido bueno porque claro evidentemente esto de que ser divertido de que ser algo que no les agobiemos que no se los y no se lo impongamos no tiene que ser algo que ellos voluntariamente participen como veréis aquí una le mueve la bola la otra tira para acá el otro se mete entre las piernas porque porque ellos están participando y la cuestión es hacer algo todos venga yo hago esto todo hacer lo otro da igual el caso es que nos divertimos juntos y eso se nos olvida mucho así que espero que descubráis que es lo que motiva a vuestros perros y disfrutéis participando con ellos de cualquier cosa y sin mucho orden ni concierto lo importante es disfrutar y con seguridad claro eso siempre muchas gracias por estar ahí y preocuparte por tu perrunita nos vemos en el próximo